Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Por ahí rescatar también el hecho de que, bueno, no estuve bien, pero salvé, raspé y estoy todavía en torneo internacional, todavía tengo vida para poder lograr y alcanzar algo. Todo esto tiene que ser analizado, me imagino, Joaquín Saber, a quien le doy el saludo el día de hoy y, quiero creer, se inspiró en él, segundo Alejandro Castillo, para dirigir la noche. Hablando de este partido de Barcelona Sporting Club, que nadie se deje engañar por el empate y la clasificación. Fue pésimo el partido de Barcelona Sporting Club. Dos pelotazos, una mano por ahí que la luchó Bauman, al como se podía, porque sacaste volantes mixtos, sacaste extremos, sacaste lateral, y estuvo en algún momento en el partido, cuando estabas con un gol abajo, Piel Martínez, doble nueve, Tiki Ortiz, toda la carne asador, ofensiva con el loco Cortés incluido, a ver qué salía. Y en ese a ver qué salía, y con el carácter de estos jugadores que trataron de poner lo suyo para darlo vuelta al partido, bueno, se encontraron ciertas acciones, ya en el Corozo, que siempre tiene, todos los partidos siempre tiene una, gol o asistencia, pudo descontar, y luego ese penal, donde la peleó Bauman hasta el final, la termina ejecutando él, y se termina dando este empate. Que sirve desde lo económico, pero que hay una preocupación muy grande en cuanto a la estructura del plantel. Polaco, Kitu Díaz, el mismo Janer Corozo, Adonis Preciado, los que estaban de medio hacia adelante, Gaibor, estos cinco nombres, tres que son de perfiles de no marcar, de no presionar tanto, que te pueden dañar ese salto de líneas, o quedar estirado porque no hacen ese vuelta, y de ahí un desorden total de Adonis y Janer Corozo en no marcar, hizo que se vea muy mal el equipo, especialmente partido en ese primer tiempo, donde el pobre sacrificado era Sousa, y la otra gran figura de la noche, que es un copia y pega a todos los partidos que él está. Y lo que ha pasado con Barcelona desde el 2020, que él está, lo de Bu Ray, el arquero, figura una vez más en Barcelona Sporting Club. ¿Hay cómo entender cómo y a qué juega Barcelona? Hoy no, y hoy, de esa plantilla que se declaró a inicio de año, que se dijo la mejor plantilla que se había conformado en esta administración, no es la mejor plantilla. No hay tercer central, no hay laterales. Pineda no está pasando un buen momento. Tengo entendido que luego de este partido, tanto Ortiz como Pineda van a tener una pequeña intervención quirúrgica, pero no hay laterales, no hay centrales, y falta volante mixto. O sea, dijeron que iban a traer para el segundo semestre dos jugadores. Yo creo que hacen falta un par más. Y ver lo que va a pasar con el cuerpo técnico también. Creo que se necesita un hombre con más espalda para que maneje este grupo y la transición que se viene, porque si quiere pelear algo, tiene que hacer algunos cambios en la plantilla. Hay una corriente, Carlos Morán, que dice mucho que ya clasificamos y logramos el objetivo, podemos analizar lo que ocurre y lo que falta. Tal vez lo pueda hacer el hincha y disfrutarlo cuando entras ya en este tipo de programas en los cuales se analiza, se debate y se trata de entender lo que ocurre en la cancha. Es un poco todo lo que estamos hablando con un Barcelona que si bien logró salvar en algo, no voy a decir el año, sino su supervivencia de una u otra manera en un torneo internacional, deja mucho que desear o tal vez exagera. El partido fue malo, fue malo. Incluso si Barcelona, digamos que perdía 2 a 1, el título hoy era desastroso. Se consiguió con mucho carácter, con muchas ganas, con mucha desesperación y yo destaco la actitud, no la aptitud que tuvo Barcelona hoy. El primer tiempo para el olvido, para el olvido realmente, superado ampliamente. Segundo tiempo donde, ojo, hay que decir las cosas, Cerro Porteño debió haber marcado por lo menos uno o dos goles más. Incluso cuando... La bola que estuvo boteando ahí, me tiró un cañonazo que fue raspando el palo. La del segundo tiempo, cuando iban 2 a 1, el contragolpe queda muy mal parado Barcelona y que sí nos quedaba muy exagerado. Una mala salida por Carrero, que nos salió a Burray. Y van mano a mano contra Burray, lo superan, la pelota pega en el palo, caprichosamente para Cerro Porteño, no entró. Entonces, insisto, hoy la gente está contenta porque se clasificó, me parece perfecto. Los jugadores, insisto, destaco las ganas, el coraje, el carácter para superar la adversidad, porque mucha gente diría, no, pero no puede ser posible que juegue así. Es muy difícil, después de un primer tiempo como el que hicieron, salir y luchar y conseguir el objetivo, creo que es digno destacar, pero que eso no nos impida ver que no fue un buen partido. Además, no es que no fue un partido, fue un mal partido. Esa es la realidad. Entonces, importante haber clasificado, importante tener una nueva oportunidad. Para nosotros, en directiva, sería realmente increíble poder tener a Barcelona, a Liga de Melec en la Copa Sudamericana, por nuestra señal seguramente. Es que pensamos en la gente que nos sigue, sabíamos que hicimos un análisis previo. Bueno, exactamente, muy buenas piedras. Pero bueno, no, en todo caso, realmente, insisto, mi análisis es bien de carácter, bien la lucha, bien las ganas, pero se necesita más, se necesita más fútbol. La labor de Esteban Andrés, ahora cuando tenga su primera intervención, es hablar un poco de aspectos, qué potencial tiene este equipo de Barcelona. Si tienes que hablar y decir, a ver, calma gente, que acá hay mucho futuro en esto, o este equipo juega bien por acá, o tiene una buena complementación con lo de acá. ¿Qué tienes que rescatar para que la gente que te escuche en este momento, Riffo, diga, a ver, déjame escuchar, porque sí hay aspectos positivos. ¿Los hay o no? Esteban, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que hoy es preocupante lo que debe ser el vestuario de Cerro Porteño, porque, digo, tan mal deben hacer las cosas ahí adentro que la cuota de suerte que necesitas en algunos aspectos la tiene un rival donde fue un partido pero totalmente erróneo, totalmente con muchos errores de mitad de cancha hacia atrás, equipo largo. Yo veo, a ver, lo dije cuando estaba Castillo y Triobiani, que son entrenadores que les gusta que los centrales metan entre líneas, que el equipo juegue con amplitud, que sean un equipo largo. Pero bueno, hoy Barcelona fue eso, un equipo largo. Lo que pasa es que del lado de enfrente tenía un equipo, que juega muy bien. El primer gol que hace es sincronización, atrae al rival, juega al espacio. El segundo gol lo mismo. Me da la sensación de que este Barcelona necesita tiempo de trabajo, necesita alguien que tenga espalda sin desmerecer lo que han hecho sus entrenadores. Creo que Barcelona necesita alguien que mande en el vestuario. Hay jugadores por bajo rendimiento, hay jugadores que a lo mejor hoy la actitud le alcanzó, con la actitud a Barcelona hoy le alcanzó. Futbolísticamente creo que debe ser uno de los peores partidos que va del semestre. Apareciendo Burray, sacando tres o cuatro, algo le caminaba la cancha, es como los jugadores shockeados. Como que una cosa era cuando jugaban con Busto un estilo y ahora intentan hacer otra cosa y en el medio queda ese equipo que se desconoce, ese equipo largo. Y yo creo que lo único que le hace falta a este equipo es traer un entrenador, tiempo de trabajo, preparación de cara a lo que viene. Yo sumaría una pieza a lo sumo en defensa. Para ti es evidente que quienes están manejando hoy el equipo simplemente lo hacen desde un punto de vista de interinajo. Es que sí, a ver, ¿por qué digo esto? Hay que traer rápido la orden. Sí, porque cuando esto suceda en la tercera fecha, cuarta fecha del segundo semestre, ahí va a ser el problema. Cuando esto suceda en la tercera fecha, cuarta fecha, con un entrenador más de espalda, vas a decir, dale tiempo. Pero va a suceder si el equipo no rinde. ¿Tú crees que estos entrenadores no pueden hacer que el equipo rinda mejor? Yo creo que pueden hacer rendimiento. va a ser un lío cuando ocurre en la cuarta fecha. ¿Ya lo anticipo? Sí, ¿sabes por qué? Porque son estilos diferentes. Hoy veíamos a Sosa metido cuatro entre líneas al lado contrario. Está bien, después se perdía, alguna vez recibía el polaco, pero lo que digo es, ese es el camino, pero eso también te va a traer problemas, porque ¿qué problema te trae? Un equipo largo, un equipo que en el repliegue quedaba cuatro versus cuatro mitad de gacha hacia atrás, que los volantes, los costados de los dos volantes o de Sosa sufría una barbaridad porque los extremos no te ayudan. ¿Qué se destaca entonces? ¿Burray? ¿Burray es una cosa de loco? ¿Y qué más? Y la actitud. Es decir, y está bien, la actitud de Barcelona porque en realidad hay algo más. Sí, sí, la actitud de Barcelona porque en realidad la de Cerro Porteño, por eso te digo, algo mal tenés que hacer dentro del vestuario o algo para no tener esa cuota de suerte después del partido que hiciste. ¿Yo estaría en Cerro Porteño? Digo, ¿algo que estamos haciendo mal? Porque el partido que acabamos de empatar hoy es catastrófico, no sucede, no sucede. Catastrófico, hay pocas productores, es catastrófico, porque ha hecho una buena inscripción van a tener. Tanto así es todo lo que se habla José Carlos, es decir, no hay por dónde tratar de entender, no rescatar o salvar, sino también exponer otros detalles del juego de Barcelona o todo lo que se dice cierto, José Carlos. Buenas noches. ¿Qué tal? Pero, en el primer tiempo te comiste dos y pueden ser cinco. Tal vez para empatarlo, habrán dicho. Pero no me parece que hoy debamos decir la actitud como ponderación cuando bajo el mismo argumento no te comiste cinco porque el segundo se come los goles y si burray es burray. Entonces, si hoy se comen cinco en el primer tiempo y en el segundo tiempo sales con actitud y haces dos, queda cinco o dos. No, yo hoy no hablo de actitud, es cuando entras a la cancha y desde el minuto uno te fajas, corres, metes, luchas, etc. Es que ni siquiera le dieron la vuelta. Es que el partido futbolístico de Barcelona digamos que encontró el 2 a 1, en el 2 a 2 era la nada. O sea, el centro que genera el penal es una pelota de porzocardero al diablo en donde Bauman y lo voy a ponderar por correrla. O sea, mira, Barcelona tengo que terminar de ponerlo en las corridas del delantero un centro de la nada. Esa es la actitud. Por eso hice la diferencia. Actitud. A lo mejor yo crecí mal. Puede ser. Yo no le vengo a poner a Barcelona a que los delanteros corran. Al tercero porteño de local después del primer tiempo que hicieron. Yo no. Yo les pondré a que corran cuando están jugando contra Palmeiras, se fajan, se luchan, se meten y te ganan 3-2, 4-2 y jugaste bien y te superaron porque el fútbol es fútbol. Ahora, venir a hablar acá de la actitud cuando en el primer tiempo 5 tuvieron que haberse comido y no lo hicieron porque hay un arquero como Javier Burray y los del cerro abajo del arco se perdieron, no voy por ahí. Bien que hayan alcanzado a clasificar con 4 puntos, o sea, bien, delogado el sombrero, salvaron 500.000 de la clasificación del partido más la taquilla del que venga bien y con estudiantes sabrá usted qué puede pasar. El último es la otra de posibilidad de clasificación es lo que logró. Pero ¿sabes por qué lo digo además? Es un muy mal tercer lugar. Porque yo lo ato a lo que pasó con Católica, pues. Es el mismo partido que vimos hace 10 días con Católica. Un desastre el primer tiempo, lo pierdas 2-0, el rival se mete atrás porque te empieza a administrar y esta vez te salió, el otro día no. Entonces, si en dos partidos consecutivos de local resulta que en el segundo tiempo cuando fuiste un fiasco en la primera mitad te salvaste del segundo, el tercero, el cuarto o el quinto, alcanzas a empatarlo como lo empató Barcelona con centros, con centros, a como salga yo aguanto un ratito. No, 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 no. Yo al contrario cuestionaría por qué Barcelona contra Católica contra Cerro sale a hacer los tiempos que hace. Porque los dos tiempos... Solo para confirmar, el Barcelona clasifica dentro de toda la posibilidad de clasificación es el peor. Sí, sí, es el peor. Yo al contrario diría, doy la vuelta, que estamos dando la vuelta a las cosas, diría, bueno, ¿cómo es posible que ustedes jueguen con su propia suerte de entregar los primeros tiempos y después intentar remarlo en la segunda mitad? Uno, dos. Y aquí ato la parte futbolística al entrenador. Acá el otro día se ha hablado de las capacidades o no capacidades y si se queda o no se queda el cuerpo técnico. A mí me preocuparía como Barcelona eso. No perder que también. ¿Por qué el equipo hace exactamente el mismo primer tiempo ante dos rivales diferentes? ¿Por qué el engajos se va por ahí? Mira, yo sé que va el abogado, pero Esteban dice la identidad. Va por ahí y quiere hacer el último partido católica. Pero ojo, este mismo partido, este mismo primer tiempo, lo sufrió en la primera fecha de la Copa de Libertadores con bustos y teniendo más jugadores a disposición. O nos olvidamos de eso. porque siendo más defensivo, pero también fue que la pasó mal allá. Ha sido del año, para mí va por la plantilla también. Muchas cosas más, pero para mí está mezclando ahí tres cosas o dos cosas distintas. Ya la seguimos. Hay una cuestión futbolística donde yo me tiro atrás y decido tirarme atrás y me ganan. Otra cosa es a semana consecutiva ver de local cómo te pasan la pelota. Esteban habla de la identidad, sí, es verdad, pero hay algo más detrás porque si fuese solo fútbol ustedes no habrían hablado de actitud. Entonces, así como hay actitud positiva hay una cuestión de algo negativo de arranque Es interesante cuando dices hay algo más atrás, juegan igual los partidos, que es lo que ocurre, da mucho para hablar, pero es interesante y por eso estamos aquí. Abogado Bonafone, clasifica a Barcelona, hay una tormenta aquí de preocupaciones porque el rendimiento del equipo es malo, es malo y eso bien. Abogado, buenas noches, Diego, buenas noches a todos. Ellos ganan con Pávez y ganan con Espínola. Mata en el palo y Báez comienza el partido a los tres haciendo un pase gol extraordinario que hace Sombra a Carrizo, otro de los jugadores importantes junto a Viera en la mitad de la cancha y Carrascal. Carrascal y Viera iban contra Damián Díaz para negar el pasillo creativo y los centrales se encargaban de Corozo que es un jugador clarito. A los tres minutos cuando te hacen un gol todo lo que el técnico te dijo se borró, señores, todo, porque el partido comienza de otra manera y Báez que es un lateral es el que pone la pelota para Bobadilla pero antes Carrizo le hace una sombra extraordinaria. Si Barcelona anda buscando un central y ya contrató un lateral significa que esto tiene sustento porque por allí fallaron. Espínola se comió toda la banda sobre la derecha y Báez sobre la izquierda. A los 26 minutos pudo y antes Churín tuvo dos. A los 26 minutos pudo haber liquidado del partido un jugador que quedó mano a mano con el portero le pusieron un pase interlinea significa entre lateral y central que fue Aquino. Aquino fue el mejor jugador en el primer episodio de ellos. Nadie lo sostuvo. Nadie. Ni siquiera le hicieron falta táctica. Y Burray no es contemplativo va contra la pelota y salva a su equipo de caída inminente antes dos. Churín con esta tercera. Cerro Porteño cometió un error no lo liquidó a Barcelona porque de allí nos pasamos al minuto 40 y botoncitos donde hay una falta evidente contra Bobadilla por parte de Sousa dos a cero. Pero ese dos a cero hubiera sido cuatro a cero si no hubiera sido el impedimento de Burray ante Espínola que es lateral sobre la derecha y ante Carrizo que tuvo junto a Quino y a Churín mano a mano dentro del área. Segundo episodio vienen los cambios Chao el nueve vamos a poner Bauman dentro del terreno de juego Díaz lo que restaba Gaibor está en horas bajas ¿de qué se apoyaba Barcelona? De las individualidades porque cuando no aparece la estrategia colectiva en un equipo usted tiene que apoyarse en la individualidad y Corozo anda bien lanzamiento para Corozo parte de la pelota desde la banda pecho y bolea es un golazo pecho y bolea Bauman que había ingresado por Fidrusesky era la individualidad porque estas son individualidades estos dos goles de Barcelona son individualidades tiene que aflorar la individualidad especialmente en el ataque y Bauman obliga que Álvarez mete el brazo que lo discutió el juez del partido no sé por qué tanto pone bajo sospecha pero antes había un remate en el palo por parte de Sosa el central ante el lanzamiento a Mian Díaz ellos ya habían pegado dos remates en los palos Barcelona hasta ahí le fue equilibrando en el segundo tiempo no digo que el equipo jugó con esplendor pero fue mejor y mereció el empate el gol del empate llega a través de alguien que la luchó dos pelotas que tocó la primera que obligó al brazo extendido de Álvarez penal y Bauman da el criterio de que debe tener un nuevo terminal dentro del área ¿crees que los peruvallos pueden asimilar cuando tú le dices mereció el empate de Barcelona o para ellos ellos hicieron a ver el primer tiempo cuando usted lo liquida usted a una fiera no puede dejar la malería pegándole en el brazo tiene que darle en la cabeza y darle en la cabeza era si Shurin convertía a las dos que tuvo que la pelota regulaba buscando dueños dentro del área chica la de Aquino que es quema ropa y la de Espínola que mete el guantazo al portero y sale raspando el palo y se fue al córner si usted no liquida esas cuatro ocasiones más las dos que hizo no se pueden quejar o sea crearon oportunidades el consuelo de ellos es creamos oportunidades llegamos el portero de ellos estuvo en su noche pero Burray hace rato está en sus noches y en sus tardes porque es un arquero que tiene mucha intuición posición no juego de manos y que ayuda muchísimo a disimular la falencia que tienen los centrales la contención del Barcelona en la mitad de la cancha perdió perdió constantemente no fue un gran partido de Sousa y lo sé perdió su papá tiene que haber estado con sentimientos encontrados Gaibor tampoco no llevaba mucho en la contención y muy cerca a ver dentro del área Damián Díaz tuvo dos oportunidades comenzando el partido debió haber empatado esa que le da con el pie y la otra que la tira arriba Damián pero Damián estuvo en una posición como que el técnico le dice usted es más cerca del nueve que generando fútbol desde más atrás y el problema del diez es que cuando levantas la cabeza se te acabaron las rayas y tienes que entrar a definir una cosa y Carrasca lo siguió en todo el partido a Damián era una marca diferenciada contra Damián Díaz una cosa es Damián en la mitad de la cancha y otra cosa ya es dentro del área quedaron a medias en la marca hacia adelante Carrillo es el que sube mucho mérito en ese gol de cerro y no hay quien marque una buena corrida de la playa queda medio camino a Donis mira Sousa solo Sousa gana la espalda a Pineda también una mala presión y un pésimo relevo eso es lo que te digo fíjate 4-5 Carrillo Carrillo engañó a los dos centrales Carrillo es el que engañó dos centrales él juega así siempre distraga hace como que los dos centrales se quedan y lo dejan solo ahí el que primero sale a presionar fue Gaibor entonces queda estiradísimo porque fue al central y ahí como lo ve Quito y lo ve Yander Corozo salieron pero a medias si el Quito le decía en un momento Juaco le decía salgan más salgan más esta yo creo que la de Damián que decía el abogado yo para mí abrió mucho el pie desde el comienzo Cerro Portillo le costó defender bien no defendía bien por más que tenía mucha gente el partido estuvo lindo de ida y vuelta Aquino Aquino Libertad siempre los primeros que dice ida y vuelta no pero no defendía ida y vuelta es verdad no todo el partido pero los primeros 30 minutos también generó otra opción más que más ropa que más ropa Aquino Bobadilla Aquino Aquino esta es la segunda a propósito pero fíjense cuánto es Diego ya lo había perdido ya se dio la de Porto Carrero y que le regaló no no pues te digo ya había habido mano a mano que no está en el compacto en la figura en la figura no la toca hacia la izquierda en la pierda ahí Porto Carrero Aquino como balancea el cuerpo y remata y Borra extraordinario en la figura se ve los cuatro centrales los dos volantes y no aparecen ni los extremos ni la punta ahora el problema porque a veces hay equipos que defienden mal y atacan bien si quieres ahora el problema es que Barcelona ataca mal y defiende mal no es que por quedar estirado quedar roto quedar volcado en ataque está atacando bien o sea ahí está tal vez es el principal problema hoy porque no tiene la pelota porque no está atacando bien porque no está definiendo bien y termina siendo figura Burray en los partidos esta de aquí fue pero este es Bobadilla este es increíble en un tiempo hay otra también y pasa raspando el poste el que pasa raspando el poste es Pínola este es Pínola hay puntos bajos luego de las lesiones no han vuelto bien y tal vez hoy coincido el partido más bajo de Sousa mucho tiempo coronado con este penal sin sentido en realidad el penal contra Bobadilla en pie no hay razón para ir así acá hay Bobadilla ¿sabes qué pasa? yo creo que en algo en lo de Sousa me da la sensación de que si los extremos y el otro volante no colaboran con Sousa tiene que recorrer mucho y es perjudicial para él yo para mí por más que sea bajo el rendimiento pasa más por el equipo colectivo como está plasmado cuando ataca está largo entonces el tema es que en un equipo roto Sousa en buenos no en buenas si es verdad salva y en un equipo roto en una noche mala de Sousa ya no salvó es el mejor jugador del partido mejor jugador en el primer episodio quien lo tomaba aquí nadie jugó libre tocaba con Bobadilla con Carrizo con Vieira cuando subía Carrascal se encargaba de Díaz y lo dejaba liberado Díaz y cabezazo de Sousa en segundo tiempo malo segundo episodio cabezazo de Sousa ahora si entraba esta pelota también del fútbol tiene mucho de azaroso Díaz tuvo otra el pase largo en el primer tiempo que no la controla bien lo dejaban mano a mano si controlaba hacia adentro quedaba mano a mano y no tuvo una buena noche Díaz Díaz clásico el astillero católica ahora Copa Libertadores ¿crees que te da una instrucción para que juegue distinto Díaz? no mira el gol vamos a Díaz a Díaz le va a decir donde te tienen que poner gol es gol el centro portocardial es sin desbordes mijo métala y a ver que sale y bueno y salió Yander con el mérito que tiene que en este semestre ha convertido muchos goles o sea es importante para Barcelona en esto asistencia gol pero te muestra el cómo estaba jugando y cómo estaba llegando a esa zona el centro es para nueve el centro es para un nueve porque es manchón del penal y ahí el nueve siempre tiene que cabecear y tiene que rematar con la potencia de un pie ahí de cabeza y de manera extraordinaria ese que es manón no es pecho clarito y acomoda la pelota para la volea porque es un remate de volea pero es un centro para el nueve y va a llegar el mate que va parado Barcelona si mira este de acá esta es y lo peor para esas duplas centrales es quedar estirado y así después imposible pero no la pitó y el INE no vio a un side tal vez entraba y no se va a valorar pero la jugada continuó pero ahora lo que digo en el repliegue es lo que mencionamos constantemente hace años Barcelona sufre en el repliegue no marca bien equipo largo y ahora mucho más porque José decía con Católica pasó lo mismo y sí porque ahora el entrenador que tiene la idea es tener la posesión pero hay un tema ahí yo esto lo discutí mucho yo recuerdo el partido con Bolívar recuerdo el partido varios donde Barcelona en el ataque no solamente el estilo que ha quedado mal parado con el mismo gusto en el ataque posicional Barcelona durante este semestre entiendo que los resultados hagan que se olvide fue un equipo que con la pelota en algún momento generaba situaciones y podía mandar y quedaba mal parado el tema es que hoy no está logrando con la pelota imponer algo y además está quedando mal parado entonces no no está quedando algo de lo cual agarrar a nivel de propuesta para sustentar en el tiempo el proyecto ya está Cortés en la cancha se lo metió a mira el centro de la nada esto es de la nada es un penal de la nada este es un lanzamiento para Bauman y Bauman Álvarez había ingresado ya estaba fortaleciendo la mitad de la cancha y es brazo que han ido no sé por qué hubo tanto el juez del partido claro no sé quién reclamó todos unos muchos no sé pero Herrera les dice córner 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 esperó y córner si Barcelona no se para a ti eso no igual no 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 sé si Barcelona obligó que vaya si Barcelona cobre el córner cuando Herrera le dice cobre el córner y la pelota se mueve no puede parar el árbitro dice no no ya me habló anda de hecho la transmisión marcó no reinició el juego si Barcelona como se frenaron y no fueron de una cogieron la otra toma y la otra toma es la primera que le enseña le dice oye está abierta la mano hay que pitarla y bueno terminó para jugar a la segunda pelota Barcelona tiene problemas en la salida siempre sale con Sousa porque los costados no tienen el relieve necesario para salir con una embestida sorpresiva en zona de tránsito hay que tocar rápido la pelota y le cuesta esa salida este equipo de cerro sobre el final el ingreso de Álvarez quería algo y ellos se perdieron una oportunidad brillante que es esta de acá porque pudo esta de aquí pudo haber entrado este remate si entraba pero lo tira muy direccionado pero a un costado y se termina el partido ante un equipo que niveló como Barcelona en la segunda parte no es difícil vea si usted le hacen tres goles ahí es difícil pero con el dos no es tan difícil y pero que te hagan el gol en el cuarenta ahí si es preocupante como lo hizo Cerro comenzando el segundo episodio todos esperaban que haga el gol Barcelona bueno lo logró y después el empate legítimo ante un cuadro ojo y esto hay que tomar en cuenta aquí no jugó libre para quien habla el mejor jugador en el primer episodio el otro Bobadilla cuantas veces quiso tocar lo hizo fabricó cinco paredes en el primer episodio los laterales cuando se propusieron llegaron hasta la sombra de los palos Espino la arremató uno que es el que saca de guantazo el portero y el palo ayudó que pudo haber sido gol fue la noche de Burray iluminado Burray los ángulos cortos los tapaba las pelotas que iban a media altura las tapaba y las que iban que es lo más difícil para bloquear dos remates de Bobadilla que por ahí pusieron uno que es de acá del hombro para arriba también estuvo oportuno físicamente Burray ha vuelto mentalmente también y es un arquero muy intuitivo ojo Burray borró algunas malas interpretaciones en cuanto a las salidas de los centrales por ahí Sosa el central pudo haber hecho un gol de la gloria estuviéramos hablando de una victoria pero el fútbol se conjuga en tiempo presente la culpa de todo esto lo tiene el arquero de Barcelona que bloqueó todo y un cerro porteño que no pudo liquidar tampoco al encontrarse con un arquero muro no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano hasta luego